Soy una fragancia natural que te coloque en tu lugar la cual destruye ni ella se reinventa ¿Ves? Siempre supuse que eras tú el que brillaba con mi luz pues no tenías gracia ni talento Soy estrambótico y radical como una cruz inmersal Vivo de noche con un disfraz Soy una reina en la ciudad ¿Ves? La diferencia entre tú y yo es que yo muestro lo que soy sin atar unas voces tan complejas Soy una madona en un león que ataca todo con glamour y aunque me odian todos me desean Soy estrambótico y radical como una cruz inversa al mar Vivo de noche con un disfraz Soy una reina en la ciudad Vivo de noche con un disfraz Soy una reina en la ciudad Soy estrambótico y radical Soy estrambótico y radical Si te escuches con un disfraz No te escuches con un disfraz Gracias por ver el video.